Consternación en San Saloni, el pueblo natal de Santi Santa María, tras conocer el fallecimiento del cocinero en Singapur, donde ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. En esta población barcelonesa se encuentra el prestigioso restaurante Canfabas, que el cocinero abrió en 1981 y que después de 30 años en funcionamiento, obtuvo tres estrellas Michelin. El codirector del restaurante y amigo del fallecido, Xavier Pallise, ha confirmado que, a pesar de la pérdida de su propietario, el restaurante no cerrará sus puertas. Lo hemos un poco hablado todos y creemos que nuestro primer pequeño homenaje que le podemos brindar a Santi es esta noche estar al pie del cañón y seguir transmitiendo todo este saber y este cariño en la cocina que practicamos. Por su parte, el alcalde de San Saloni, Francesc de Ulufeu, ha lamentado profundamente la pérdida de Santa María. La verdad es que ha sido una persona que ha llevado el nombre de San Saloni por todo el mundo y esto nos orgullece, nos hace sentirnos valedores de una persona con esta significación que ha pasado prácticamente de empezar de cero a ser el mejor cocinero de nuestro país. En los próximos días se celebrará el funeral de uno de los chefs catalanes más reconocidos mundialmente.